Invitamos a Winston, Durán, Camilo, a Luis Gutiérrez, Iguana y Berca Fajardo para que aprovechemos este momento tan especial y con gran alegría y orgullo para la premiación de la estudiante María Lidia Núñez por alcanzar el índice académico más alto de su promoción. Mi gente de toda la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos y otros estados como siempre en el Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís el Supermercado Juan se prepara para la siguiente rifa para los padres premiando a papá en su día, preparándolo para julio, julio, a celebrar, a celebrar con papá premiando a papá, papá préstate con tu compra, participa y gana solamente con consumir 500 pesos recibirá un boleto y con ese boleto van a participar de la rifa, rifa, rifa del Supermercado Juan tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan economiza su dinero al comprar visitando el Supermercado Juan Supermercado Juan, deliveries y mucho más Avenida Caonabo 146, San Francisco de Macorís teléfono 809-290-2583 tu lugar de confianza Supermercado Juan en San Francisco de Macorís Guzmán Muebles con los muebles y electrodomésticos de tu hogar disfruta de las ofertas y precios en cada uno de los artículos que te ofrecemos además fabricamos y reparamos todo tipo de muebles Guzmán Muebles con dos sucursales en San Francisco de Macorís Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral y Avenida Libertad frente a la rotonda Entrada de Vistel Valle teléfono 809-509-5049 y 829-877-5445 ven a Guzmán Muebles donde te resolvemos tus problemas Muy buenos días honorables miembros que proponen la mesa principal distinguidos maestros graduandos, padrinos, familiares e invitados agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este día para ser partícipes de un logro más en nuestras vidas hoy nos llenamos de orgullo al graduarnos con éxito pero sobre todo con los conocimientos adquiridos durante estos seis años hoy se cierra una etapa en nuestras vidas un momento en el que culminamos año de esfuerzo, dedicación y superación Ahora, al mirar atrás nos damos cuenta a lo mucho que hemos crecido nuestro yo del pasado que recién llegaba a este centro educativo veía este día tan lejano y ahora está frente a nuestros ojos durante este viaje hemos experimentado momentos de alegría, tristeza desafíos, logros y fracasos cada uno de estos momentos nos han ayudado a ser las personas que somos oyentes a mis compañeros graduandos quiero decirles que debemos estar orgullosos de todos nosotros hemos trabajado duro y hemos demostrado que somos capaces de grandes cosas pero esto no termina aquí a partir de ahora tendremos nuevas oportunidades y desafíos cosas muy diferentes a las que estamos acostumbrados y no importa cuál sea nuestro próximo paso lo importante es que sigamos persiguiendo nuestros sueños con la misma pasión y determinación a medida que continuemos hacia adelante no dejemos los valores atrás siempre seamos amables responsables y perseverantes el verdadero éxito se muestra en lo que nos hemos convertido y cómo tratamos a los demás estos valores serán la base con la cual construiremos nuestro futuro agradecemos a este centro por darnos la oportunidad de desarrollarnos en diversas áreas artísticas con la modalidad en árboles en bisutería, música y artes visual todos ellas nos ayudaron a impulsar nuestra creatividad explorar emociones y crear bonitas experiencias estas nos han permitido adquirir grandes competencias que nos servirán para el desarrollo de cada uno de nosotros agradecemos también a todos los maestros por su apoyo buenos consejos y capacitaciones que nos brindaron a todos los que nos apoyaron y aún lo siguen haciendo gracias por su amor incondicional por creer en nosotros incluso cuando nosotros dudábamos su apoyo fue y será de gran ayuda para nuestro éxito para culminar le dejo con esta frase de mil sonas el artista no es nada sin el don por el don no es nada sin el trabajo muchas gracias fuerte el aplauso para Marilis bienvenidos que permanezca por aquí invitar Marilis por favor cuando termine tus felicitaciones permanece en este lugar así que vamos a dar otro fuerte abrazo realmente es admirable el logro y el compromiso que ha mostrado Marilis en su camino hacia el éxito que este momento realmente sea un tributo a la excelencia y al esfuerzo constante por superación de cada uno de ustedes y lo que estamos aquí en este lugar fuerte el aplauso es un honor presentar a ustedes la palabra de su oración por parte de las autoridades presentes en la mesa principal a través de su experiencia, sabiduría y liderazgo nos britan un mensaje inspirador para todos los graduandos que hoy celebramos le invitamos a escuchar con atención las palabras que nos dirigirá Ana María Pena técnico técnico regional perdón técnico regional vamos con un fuerte aplauso de la educación artística y la modalidad te diría agarriz que no pero es decir que no es más que el producto del trabajo pasionero, que es de la educación de los maestros, los padres y los estudiantes. Decía la madre que le promete al público que el bienaventurado es aquello que recibe sin olvidarlo, pero más que aquellos que dan sin recorrer. Hoy queremos agradecer por ese trabajo que han hecho todos los maestros como ustedes. Un mensaje de concentración. Dirigido por nuestro querido maestro, que aunque ustedes lo vayan braviando, pero todo es por el bienestar de ustedes y el seno. A partir de esa premisa de dar sin recordar y recibir sin olvidar, queremos que en la memoria de todos ustedes quede eso. De que eso que ustedes recibieron en este centro permanezca en ustedes y los lleven hasta adelante, que sean personas de bien, de donde quiera que ustedes estén, de presente en este centro. Que salieron de este centro, donde quiera que ustedes lo digan, y que se sepan en la universidad. O ya sea en cualquier punto de la sociedad donde ustedes estén presentes. Que se llevaron un legado desde aquí. Y que nosotros vamos a estar orgullosos siempre de ustedes y de su buena representación. Para los maestros, como en secundarios, sin recordar. Y que sigan dando lo mejor de ustedes. Porque ustedes están aportando a esta sociedad. Lo más grande que puedo tener que son seres humanos. Seres humanos, perdón. Bien formados. Y que sean siempre representantes de la buena costumbre y de los buenos principios. Gracias desde la final, desde la modalidad. Y yo me siento como en mi casa. Porque él está en mi casa. Siempre llego aquí. Y es como si llegara a mi casa. Gracias por darme siempre apertura. Y por colaborar en todo, en todo lo que nosotros le solicitamos. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, señora Conley. Muchas gracias. Mucho chavales. Seguidos, ahora y llegamos. Hemos llenado al conmigo de particulier sin motivas y aprender deaniación. En nombre de todo el equipo organizador y del centro educativo en artes deliante. Francisco Palán, quiero agradecer por su presencia por haber compartido con nosotros este día tan especial. Así como para mí servir como maestral de ceremonia en este evento tan significativo y de llenar de alegría a cada uno de nuestros graduados. Celebrar sus logros con sus seres queridos en este punto de estudio, a dirigirse a la sección de votos que tenemos preparada para capturar estos momentos inolvidables y disfrutar del brindis que el Centro Educativo ha preparado para conmemorar esta ocasión. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar una vez más a nuestros graduandos, compartir nuestras alegrías y crear recuerdos que perdurarán para toda la vida en nuestros corazones. Que este momento de celebración sea el inicio de un nuevo capítulo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!